Hola, ¿qué tal? Gracias por informarse nuevamente con Noticias LPG a través de el Facebook Live. Hemos llegado ya al jueves 22 de marzo. Le invito para que se quede con nosotros y conozca de primera mano las noticias más relevantes ocurridas durante este día. Comenzamos con la información. Dos empleados de la Alcaldía de San Salvador fueron capturados en flagrancia cuando cobraban una extorsión al interior de un centro comercial capitalino. Rudy Vladimir Argueta y Rafael Armando Silva Méndez fueron detenidos en flagrancia cuando cobraban una extorsión de 500 dólares en efectivo. Los hombres fueron denunciados por la víctima, a quien habían extorsionado desde el año 2007, con cantidades de dinero que oscilaban entre los 200 a 600 dólares mensuales. A los empleados de la comuna capitalina se les decomisó el paquete de dinero exigido, los teléfonos móviles, 80 dólares en efectivo y el vehículo en el que se transportaban. En información del ámbito político, Gerson Martínez aseguró que no aceptará competir por la presidencia de la República si no hay otro candidato en el FMLN. El exministro de Obras Públicas exigió al partido de gobierno elecciones internas democráticas de cara a la candidatura presidencial del año 2019. Las declaraciones de Martínez se dan tras el anuncio oficial del actual vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, quien confirmó que no competirá por ser candidato a la presidencia. Otras figuras, como el canciller de la República, Hugo Martínez, también han descartado sus intenciones de ser el candidato presidencial por parte del FMLN, dejando únicamente al exministro de Obras Públicas como única opción. Y tras ser admitida una demanda en su contra, Nayib Bukele se presentó este jueves al Juzgado de Instrucción Especializado de la Mujer. Bukele fue notificado de las medidas alternas a la detención que debe cumplir porque es acusado de expresiones de violencia en prejuicio de Xochitl Markeli, síndica de la Alcaldía de San Salvador. Markeli denunció ante la Fiscalía haber sido agredida al lanzarle una manzana y llamarla bruja durante una reunión del Consejo. Las medidas que deberá cumplir Bukele son evitar cualquier tipo de comunicación salvo la de trabajo, no exponer a la ofendida a los medios electrónicos, redes sociales, televisión, prensa escrita, entre otros, además de la prohibición de cualquier tipo de amenazas. Andrés Iniesta, que es uno de los jugadores más queridos en España, anunció que se va a retirar de la Roja después de finalizar el Mundial de Rusia 2018. El fantasmita Iniesta aseguró a través de una entrevista radial ofrecida a la cadena SER que se retira de la selección española tras finalizar la Copa del Mundo. La decisión de decirle adiós a la Roja es, según el mismo Andrés Iniesta, algo natural, ya que no desea estar solo por estar en un lugar y que sea el peso de su nombre el que le mantenga dentro de las convocatorias. Así las cosas con Don Andrés Iniesta y la selección de España de cara al Mundial de Rusia 2014. Gracias por haberse informado nuevamente con nosotros. Quiero invitarlo para que se siga metiendo al www.laprensagrafica.com y también quiero saludar a todas las personas que se conectan con nosotros en las diferentes partes del mundo, también dentro y fuera de El Salvador. Saludos hasta Los Ángeles, California. Saludos hasta San Bernardino. Saludos hasta Chicago, Canadá, también conectados con nosotros. A las personas que nos ven también desde la región centroamericana. Saludos desde Guatemala y Panamá y obviamente a las personas que nos ven dentro de El Salvador. Lo invito para que también lea la versión print de la prensa gráfica. Gracias.